¿Cómo están? Feliz lunes. Bienvenidos a La Esposa del César. Yo soy Michel Elian. Y bueno, La Esposa del César es el proyecto de Striner para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todos podamos entender, para ver si así podemos combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Como en todos los programas, tenemos noticia, tenemos caso, tenemos tipología. Estas semanas han estado muy moviditas en cuestiones de corrupción y de anticorrupción. Y bueno, vamos a ver qué es lo que salió en la semana pasada. Nuestra noticia llega a nosotros, como mucho de nuestro material, de la página de internet FCPA Professor. Ustedes deben saber que es de las organizaciones más serias en cuestión de conocer las leyes de corrupción internacionales y difundirlas. Ellos están concentrados en que nosotros sepamos y aprendamos acerca de corrupción y de anticorrupción a su modo, a un modo muy diferente a lo que hacemos nosotros, pero tenemos que darles crédito. Y además, por favor, visítenlos. Esta es la página de internet, es súper chévere, no tiene desperdicio. Bueno, la noticia llega de parte de ellos y se trata de Avianca. Avianca, como saben, es una aerolínea internacional de origen de Sudamérica, pero con inversión en distintos lugares. Y es una de esas empresas que ya son tan grandes que cotizan en la bolsa y entonces pues ya es una empresa multinacional. Bueno, pues ¿qué pasó con Avianca? Avianca está involucrada en un escándalo de sobornos. Bien, primero que nada, es importante que sepamos que Avianca cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué es importante esto? Por varias razones. Primero, porque al cotizar en cualquiera de las bolsas de valores de Estados Unidos, cualquier empresa automáticamente se sujeta a las leyes de Estados Unidos, en particular a su ley sobre actos de corrupción en el extranjero. Bien, y entre otras cosas, al ser una empresa que cotiza en la bolsa, tiene la obligación de estar haciendo publicaciones periódicas. ¿Qué tipo de publicaciones? Generalmente tiene que ver con información financiera, información contable, pero también están obligadas estas empresas a revelar a su público, a sus accionistas, cualquier cosa que pueda influir en el precio de las acciones, porque el mercado lo que quiere es, bueno, invertir de forma sana y saber con quién se está metiendo a la cama. Ok, pues en esta semana Avianca hace una publicación que se titula así, Investigación interna para saber si pudimos haber violado o no la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero. Bueno, en esta publicación, es una publicación relativamente pequeña, y básicamente Avianca se acerca con sus accionistas y le dice, Oigan, fíjense que esto puede afectar el precio de sus acciones, esto es lo que pasó. Tienen que saber que en estas publicaciones no se puede mentir, pero estas personas se han vuelto expertas en masajear la información, de tal manera que se presente sin decir mentiras, pero de la forma más optimista posible, pues para no afectar el precio de las acciones y para no alarmar a los accionistas. Entonces, cuando se encuentran una publicación de una empresa que cotiza en una bolsa de valores, tómensela con reserva. No es que sea falsa, no es que la información sea falsa, pero seguramente la información está presentada desde la mejor óptica posible. En la publicación, Avianca le notifica a sus accionistas que derivado de sus sistemas internos de control, se dieron cuenta de que se pagaron empleados de la empresa, pagaron sobornos utilizando boletos de avión, y estos sobornos se los pagaron a funcionarios públicos de distintos países. No han revelado de qué países. Bien, de las cosas más alarmantes o más complicadas es que generalmente estas cosas, estos hallazgos suceden o estos delitos los cometen, pues sí empleados, pero empleados de la empresa que se dedican generalmente a las áreas de ventas, porque pagan ese soborno para recibir contratos, para poder hacer la venta, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí Avianca tiene la obligación de publicar que posiblemente los sobornos lo pagaron miembros del consejo de administración y altos ejecutivos. Altos ejecutivos, creo que todos sabemos lo que significa. El consejo de administración es un grupo de varias personas que llevan la administración de la empresa. A veces tenemos un solo administrador y en este tipo de empresas de este tamaño es necesario tener un consejo de administración. Entonces es una junta que toma decisiones sobre la administración de la empresa. Quiere decir que son los funcionarios de la empresa de más alto nivel. Por encima de estos solamente están los accionistas, los propios dueños de la empresa. Bueno, pues lo importante de esto es que eso lo hace más grave. El hecho de que, por ejemplo, un consejero o consejera esté utilizando los boletos de la empresa para pagar sobornos, pues quiere decir que es muy posible o nos indica que los sobornos y la corrupción son parte de la cultura de la empresa. Ok, ¿cómo estaban pagando sobornos? Estaban dándole a funcionarios públicos de gobierno boletos regalados, boletos con descuento y mejoras en las condiciones de viaje. Básicamente es cuando tú estás en una clase, clase turista y te pasan a primera clase, eso es una mejora. Bien, derivado de esta investigación, el consejo de administración de Avianca tomó distintas decisiones. La primera fue contratar a firmas de abogados y de auditores forenses para hacer una investigación interna sobre estas acusaciones. Básicamente son despachos de abogados, despachos de contadores que revisan sus números y revisan sus operaciones internas, documentos llamadas correos electrónicos para ver qué es lo que pueden encontrar. Es algo muy parecido a una investigación policíaca solamente que al interior de una empresa. Bien, además de eso deciden implementar mayores medidas preventivas. Avianca debe tener, está obligada a tener un sistema de cumplimiento. Estas políticas y reglamentos y sistemas que les permiten prevenir el soborno claramente no fue lo suficientemente buena y entonces ellos deciden implementar mayor medidas, robustecer estas medidas. Y deciden hacer una confesión. Esta cuestión de las confesiones suena mucho más poética de lo que es. Entonces, básicamente se trata de mitigar los castigos. La ley, en particular las leyes de Estados Unidos, establecen que si una empresa comete un delito, pero esa empresa se acerca voluntariamente a las autoridades a confesar, pues las sanciones van a ser menores. Entonces, para reducir estas sanciones, porque es lo que más conviene, Avianca se acerca a confesarse. Se confiesa con el Departamento de Justicia, se confiesa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, se confiesa también con la Superintendencia Financiera de Colombia a través del Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia. Básicamente, escoge Estados Unidos y escoge Colombia y se acerca con las autoridades competentes en la materia para decirles, mea culpa, he hecho esto y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Al final, lo que concluye la empresa es que, y esto es un poquito, es un poco extraño, lo último que dice en su comunicado es que la administración de la empresa no considera que vaya a haber responsabilidad penal, es probable que no nos sancionen, es probable que no nos encuentren culpables, y entonces, por eso, no consideramos necesario prepararnos para recibir este tipo de responsabilidad. ¿Qué significa prepararse? Hacer los fondos de reserva necesarios, separar dinero para poder pagar posibles multas y contratar despachos de abogados, pero no para hacer la investigación, sino para preparar una defensa penal, para preparar un juicio. Avianca, al día de hoy, o su administración, considera que esto no es necesario. Eso no significa nada, porque ya hemos encontrado casos en el pasado donde la administración considera que no va a ser necesario preparar una defensa y terminan teniendo unas sanciones descomunales. Entonces, no sabemos, esto no nos debe decir qué es lo que va a suceder. Tendremos que seguir el pulso del caso para ver cómo se van desarrollando las actuaciones. Bueno, vamos al caso. Hoy vamos a platicar de Teva. Teva es una empresa farmacéutica internacional y, bueno, se dedican a fabricar medicamentos de patente, medicamentos especializados, productos químicos muy sofisticados para combatir enfermedades muy complejas. Teva cotiza en la bolsa de valores de distintos países, entre ellos las de Alemania y de Estados Unidos, y tienen un escándalo de corrupción de alrededor de 2014, 15 y 16, en el que todo gira en torno a un medicamento que se llama Copaxone. Bien, el Copaxone es, sin saber mucho del tema y sin adentrarnos mucho, es un medicamento muy importante en el tratamiento de la esclerosis múltiple, esta enfermedad degenerativa crónica y permanente. Bueno, pues eso. ¿Por qué es importante decir esto? Porque no estamos hablando de aspirinas, sino estamos hablando de un medicamento de primera necesidad para cierto grupo de personas. Perfecto. A Teva se le acusó y se le halló culpable de haber pagado sobornos en Rusia, en Ucrania y en México. Qué sorpresa. Todo en relación con el Copaxone. En Rusia se le acusa de haber planeado una estratagema en la que se reempaquetaba y se distribuía el medicamento a un precio mucho más alto. Básicamente, Rusia es un país con un sistema de gobierno muy complejo. Ya hemos platicado de los oligarcas en otros episodios, ya no hay que decir más de eso. Y para empezar a vender productos médicos dentro de Rusia se necesitan ciertos permisos y además la regulación rusa establece que deben ser de preferencia empresas rusas. Entonces, lo que hace Teva es, básicamente esto significa que Teva no puede directamente venderle al gobierno. Para ellos no importa y lo que deciden es, bueno, pues vamos a buscar a una de estas personas multimillonarias y multicorruptas para que cree una empresa fantasma dentro de Rusia y entonces Teva le venda los medicamentos a esa empresa rusa. Esta empresa los reempaquete, tome las pastillas y les cambie de paquete para hacerlo parecer como si fuera su propio medicamento y se lo venda al gobierno ruso con un sobrecoste. Ya sabemos que los sobrecostes son, bueno, pues tenemos los montos normales de lo que debe costar un medicamento y sencillamente lo inflamos para generar un valor que no está ahí y todo esto no es el monto que utilizamos o el monto que recibimos a cambio de nuestros actos de corrupción. Bien, pues eso fue lo que pasó en Rusia. En Ucrania se pagaron sobornos porque es importante, dentro de Ucrania es absolutamente necesario recibir un registro como una farmacéutica y para que Teva pudiera hacer ese trámite tuvo que pagar muchos sobornos a funcionarios públicos de Ucrania. Y en México estaban utilizando el esquema de comprar o pagar a cambio de recetas médicas, ya lo platicamos en otro episodio. Básicamente la farmacéutica le paga sobornos a médicos que trabajan en el servicio público, el seguro social, para que esos médicos receten su medicamento en vez de otros medicamentos, que es triplemente grave porque aunque el medicamento de Teva es de calidad buena, están pagando sobornos para jugar con la salud de las personas. De los delitos de los que se le acusa es de asociación delictuosa, ya hablamos que asociación delictuosa es lo que normalmente solemos llamar conspiración para el pago de sobornos y de omitir un programa de cumplimiento. Pues ya sabemos que el programa de cumplimiento son políticas, reglamentos, procesos, sistemas, protocolos, funciones, empleados, etc. Todo un sistema al interior de una empresa que esté concentrado en que nadie pague sobornos. Teva está obligada a tenerlo y decidió que no, que no lo iba a tener. Bueno, eso por sí solo es un delito. Estos son de los delitos de los que los acusaron. La sanción que le impusieron a Teva fue, como es muy común en estos casos, se suele partir en dos. ¿Por qué? Porque esta ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero la administran dos autoridades. En la parte penal, el Departamento de Justicia, que es una fiscalía, y en la parte civil o en la parte administrativa, la Comisión de Bolsa y Valores. Es la autoridad encargada de supervisar a las organizaciones financieras que cotizan en la bolsa. Bueno, pues con el Departamento de Justicia, Teva firma un convenio de suspensión condicional. Ya sabemos que la suspensión condicional es una sanción negociada. Si hice mal, vamos a negociar cómo me sancionas. Firmamos un contrato y ese contrato dice que, entre otras cosas, no me vas a llevar a juicio penal siempre y cuando yo cumpla con la sanción y con las condiciones que me pongas. Bueno, la sanción fue de un poco más de 283 millones de dólares, una sanción relativamente grande. Nada comparada con la sanción de Airbus, pero recuerden que estamos hablando de 2014-15, otra época y además otra administración. Bien, además Teva se obliga a mejorar su programa de cumplimiento y a contratar un interventor durante un espacio de tres años. Recordemos que el interventor básicamente es un despacho de abogados que escoge el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia te da una lista, le da a la empresa una lista de tres despachos de abogados, tres, cuatro, cinco. Estos son los que yo considero que debes contratar, que es una forma bonita de decir tienes que escoger entre estos cinco. La empresa lo escoge, la empresa lo paga, pero el interventor le rinde cuentas al Departamento de Justicia. Y su trabajo es estar insertado adentro de la empresa durante tres años supervisando, viendo que todos hagan lo que tienen que hacer. Y con respecto a la Comisión de Bolsa y Valores, la sanción fue de 263 millones de dólares. Estas sanciones no son independientes, aunque son con autoridades separadas. Ya lo platicamos con el asunto de Airbus. Generalmente se hace un convenio y este convenio lo firman todos. O al menos en el convenio que firman con el Departamento, reconocen la sanción de la Comisión. Y en el Departamento que firman con la Comisión, reconocen la sanción del Departamento. ¿Para qué? Para que la empresa no tenga que estar pagando constantemente y tenga más o menos certeza de que esta es la única, la última y la sanción definitiva. El caso de Teva fue importante porque abrió la puerta a la investigación de las empresas farmacéuticas. Antes de eso, la industria médica siempre ha tenido, siempre ha sido susceptible al soborno. Ya hablamos del caso de Siemens, que era equipo de imaginología, pero no en el caso de los medicamentos. Después de que pase el asunto de Teva, pues se magnifica el grado de escrutinio o el nivel de supervisión que las autoridades ejercen sobre las empresas farmacéuticas. Y todas las empresas farmacéuticas que tocan, básicamente que tocan Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, se vuelven muchísimo más precavidas a raíz de esta sanción. Es un caso muy importante por la cantidad y por los efectos que tuvo la industria. Sus efectos fueron muy buenos y hoy en día Teva tiene un programa de cumplimiento, pues francamente muy bueno. Bueno, no quiere decir que esté exente y que todo lo que ellos hagan sea sagrado, pero quiere decir que sí están cumpliendo, sí han cumplido con su sanción y la sanción sí dio los resultados que tenía que dar. Bueno, vamos a la tipología. Hoy toca platicar acerca de lo que significan las cosas de valor. La tipología se trata, la de hoy se trata de pagar sobornos con cosas que no nos cuestan, que no cuestan dinero. Y va a sonar muy extraño, pero estas cosas sí que suceden. Ok, el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros en el contexto de transacciones comerciales internacionales, que suena muy complejo y es la forma bonita de decir soborno internacional, tiene varios elementos. Soborno internacional es salgo de mi país, voy a otro país y ahí pago un soborno. Bien, sí tiene ese nombre, es medio complicado. Ok, tiene distintos elementos dependiendo del país, pero tiene ciertos elementos. Hoy vamos a platicar de los elementos de la ley estadounidense. ¿Por qué? Porque es la que más y mejor se ha aplicado y es la que más sanciones más grandes y jugosas ha rendido. Ok, tiene distintos elementos. La persona que sale de su país a pagar un soborno tiene que hacer un pago con, tiene que actuar con la intención de corromper. Si lo hace con otras intenciones, no necesariamente es un delito. Tiene que ofrecer, dar o entregar algo de valor. Ahora vamos a platicar más adelante de eso. Entonces, tiene que hacerlo a un funcionario público extranjero y lo debe hacer siempre a cambio de actos, aunque sean debidos o indebidos. Que sea el trabajo del servidor público o no, eso por sí solo puede ser un soborno. ¿Y qué es lo que puede recibir del servidor público? Bueno, pues contratos. Contratos para hacer dinero. Bueno, aquí el truco es, todo está relativamente claro, pero una de las definiciones que más nos ha costado trabajo entender ha sido este concepto de algo de valor. ¿Por qué comento eso de algo de valor? Porque el valor no tiene que ser desde la persona, no tiene que existir desde el punto de vista de la empresa o desde el punto de vista del servidor público. Realmente está, la respuesta corta es que está a criterio de las autoridades. Inclusive hay un caso muy famoso de una sanción de más de 2 millones de dólares que se pone por un soborno de 13 dólares. Entonces, esta cuestión de lo que sí constituye algo de valor o no es medio delicada. ¿Por qué sale esto a colación? Por el caso de Avianca. En el caso de Avianca, una de las cosas que utilizaban para pagar sobornos, pagaban sobornos con boletos de avión. Eran boletos de avión gratis, boletos de avión con descuento y las mejoras en las condiciones de viaje. Te cambio a la primera clase. Eso se lo daban a los funcionarios públicos a cambio de contratos. Pero lo interesante es que esto es algo que para la aerolínea no cuesta dinero. Regalar, o sea, ya es parte de sus costos superativos. Tal vez regalar los boletos sí, porque cada boleto implica un costo. Pero hacer un descuento a un funcionario público puede inclusive estar dentro del costo y a la aerolínea no le cuesta dinero. O es muy probable que en los vuelos, como sucede en muchos vuelos comerciales, que hay asientos vacíos y entonces cambiar a un pasajero de la clase turista a la primera clase no tiene costo para la aerolínea. Y entonces uno pensaría que a la hora de estar en el juicio uno puede decir, bueno, es que esto no es algo de valor porque a mí no me cuesta nada. Esto es algo que yo puedo regalar muy fácilmente, inclusive lo regalo a mis socios comerciales, a mis empleados. Es algo que para mí no cuesta. Y eso significa que no tiene valor. Pues no, porque tiene valor para el funcionario o funcionaria pública que lo recibe. Y además se puede traducir fácilmente en dinero. Y ahí es donde la cosa todavía se pone más compleja, porque todo puede traducirse fácilmente en dinero. Bueno, entonces esta pregunta no es nueva, no la inventé yo y toda la barra de abogados que se dedica a estas cuestiones se ha acercado a las autoridades a decirle, por favor, dinos que diablos es una cosa de valor porque tenemos que tener certeza para nuestros clientes. Y las autoridades, pues la verdad, pasaron dos cosas. No contestaron, no dieron una respuesta clara, pero lo que sí dijeron es, bueno, tú ten en cuenta que si le regalas algo a alguien que es más bien insignificante, pues probablemente no sea un soborno. Y si es un producto promocional, por ejemplo, pues una pluma, un bolígrafo desechable que tiene el logotipo de la empresa, probablemente no constituya algo de valor. Si el funcionario público que lo recibe a cambio, además de esto, no puede convertirlo en dinero, no puede venderlo, traspasarlo, transmitirlo, etcétera, como por ejemplo un bolígrafo desechable con un logotipo, pues entonces es más difícil considerarlo algo de valor porque es difícil insertarlo en el mercado. Cuando yo planteé esto, por ejemplo, con distintos clientes en un panel, una de las personas que asistía era, trabajaba para una empresa que fabrica automóviles y entonces me dijo, entonces yo puedo regalar cosas con mi logotipo, ¿sí? Como por ejemplo un automóvil de lujo, pues no, porque es muy fácil convertirlo en dinero. Bueno, la respuesta clara es que no hay respuesta clara. Si a criterio de las autoridades esto no se puede convertir en dinero, entonces seguramente no será algo de valor, pero es importante que vean que no porque no me cueste dinero significa que no tiene valor. El criterio principal es la persona a la que yo se lo dé, ¿lo puede convertir en dinero fácilmente? Sí o no. Si la respuesta es sí, probablemente tengas algo de valor. Si la respuesta es no, probablemente no. Entonces, la tipología de hoy se trata precisamente de eso, de pagar sobornos a funcionarios públicos utilizando boletos de avión que no nos cuesten. Muy bien, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los dejo y antes les recuerdo, como siempre, que todos los actos de corrupción se deben denunciar. Por favor, denuncien, alcen la voz, pero háganlo con cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no están convencidos de que su seguridad está garantizada, por favor no hagan nada. Cuídense primero, acérquense a alguien que les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a nosotros a info.steiner.mx y encantados les vamos a ayudar. Pero por favor, primero, cuídense. Gracias por estar con nosotros. Esto fue La Esposa del César. Yo soy Michel Levien y que tengan feliz lunes.